¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, sea bienvenido a nuestra edición AM aquí en el canal del Senado para revisar noticias legislativas en Semana Regional. Estamos a día martes 30 de julio, revisamos como siempre algunos portales informativos, le adelantamos nuestros temas que llevaremos en nuestro noticiero central a las 20 horas y parte de nuestra programación en una jornada donde se esperan, revisamos con meteorología de Chile las temperaturas. Rápidamente actualizamos esta información, 22 grados se ha elevado la temperatura aquí en la región de Valparaíso para este día martes. Región metropolitana hoy tendrá 23 grados, ahí lo estamos viendo en pantalla. Para el norte de nuestro país rápidamente, Arica y Iquique con máximas de 17 grados, se ven lluvias en Temuco, ahí vemos lluvias que se van a mantener hasta el día jueves, hoy máximas de 14, en Valdivia también hay lluvias, Puerto Montt, Coyique y Punta Arenas que hoy tendrá máximas de 5 grados. Es la temperatura que revisamos con meteorología de Chile. Vamos a revisar como siempre algunas informaciones, los temas que están marcando actualmente a esta hora la pauta noticiosa. Sigue las reacciones respecto al atentado explosivo de la semana pasada en una comisaría en Huechuraba. Ha hablado el ministro del Interior, Andrés Chatwit, en cooperativa. Pide cautela tras reivindicación anarquista de ataques con explosivos. Ahí vemos la información. Una organización que firma como cómplices sediciosos, fracción por la venganza, se adjudicó los atentados contra Rodrigo Ginzpeter y una comisaría en Huechuraba. No nos podemos apresurar, dijo el ministro del Interior y apuntó que la Fiscalía debe establecer la veracidad de este mensaje e indagar quiénes son los verdaderos responsables. Indagatoria que se está realizando aún por parte de la Fiscalía y también de la Policía de Investigación. Es una declaración, está el fiscal Claudio Orillán investigando. Encima de ello, dijo el ministro, no descartamos absolutamente nada por ahora, pero tampoco confirmamos. Pueden haber otros grupos, dice el ministro. El fiscal está viendo la posibilidad de determinar algún origen y certeza de si es efectivamente ese grupo el que se adjudicó el atentado explosivo. Recuerdo que sigue las indagatorias. Un llamado también que se hizo al Senado a poder discutir ya desde la próxima semana la ley corta antiterrorista en la sala del Senado. Revisemos también otras informaciones. En este tema, CONEMOL tiene relación con el ciberbullying. Y un caso emblemático del año 2018 que tiene relación con la joven Katy Vinter del colegio Nido de Águilas. En EMOL nos informa la siguiente noticia. La Superintendencia de Educación aplica una multa a este colegio, al Nido de Águilas, por el suicidio de esta alumna. La entidad aplicó una multa de 2,5 millones de pesos tras la denuncia presentada por sus padres, los padres de Katy Vinter, quien se quitó la vida, recordemos, luego de ser víctima del ciberbullying, el ciberacoso escolar, por parte de sus compañeros. Una lamentable situación que al menos en la lista judicial, el colegio recibió una multa de 51 TM, cerca de 2,5 millones de pesos tras la denuncia presentada por sus padres. La decisión llega tras una apelación de sus padres, puesto que en la primera instancia la Superintendencia solo había entregado recomendaciones a dicho colegio de cómo debiese comportarse con sus alumnos, entregar recomendaciones sobre el ciberacoso escolar. Sin embargo, para mejorar también los protocolos y los canales de denuncia, se tenía que establecer una multa ejemplificadora para que estos casos no vuelvan a ocurrir en los colegios de nuestro país. Información muy relevante, recordemos que el proyecto sobre ciberbullying se encuentra todavía en discusión aquí en el Senado. Y finalmente nos detenemos en noticias de nuestra región, con soyvalparaíso.cl, fiscalizan a S. Géner, bien digo, y Codelco Ventanas por emergencia ambiental en Quintero, otra emergencia en esa comuna de nuestra región. La indagación es realizada por la Superintendencia de Medio Ambiente. Las empresas corresponden a las principales fuentes de dióxido de azufre en la zona saturada, ya que como conocemos, de hecho estamos con esta información en parte del nuevo capítulo del programa En la Vereda con la periodista Valera Cabello, quien precisamente toca este tema de cómo es actualmente la contaminación en Puchuncabín, en Quintero, y nuevamente una emergencia, ayer se emitió la primera emergencia ambiental de lo que va del año, desde que esta operativa, la norma secundaria de dióxido de azufre, S. O. 2, debido al registro de 1.411 metros de contaminación en el monitoreo que se hace respecto a estos temas. Una noticia que lamentablemente se repite sobre la contaminación en esta zona de Quintero y Puchuncabí. Vamos a materias legislativas. Les recuerdo que usted puede seguir todas las informaciones que realizan nuestros legisladores en Semana Regional, a través de nuestra cuenta de Twitter, Senado John Bajo Chile, ahí usted puede saber lo que realizan pautas legislativas y mucho más en sus respectivas regiones. Revisemos materias legislativas. Está preocupado el senador Felipe Arboe por las concesiones del agua, del MOB y los derechos de utilización del agua, y es que se trata de derechos que en su momento fueron otorgados de forma gratuita, privados, por eso, de acuerdo a lo señalado por el senador, la Contraloría debería pronunciarse por el uso de recursos públicos para la adquisición de estos derechos del agua. Más aún, cuando al margen de buenas intenciones, estas compras aparecen como una política constante que puede replicarse desde el MOB a otras zonas. El antecedente del caso es de un proceso de licitación pública, de adquisición de 10 litros de agua por segundo en el sector 4 del río Petorca. Obras Públicas pretende comprar a la minera que se encuentra en esa zona, Sinotech, por un valor de 60 millones de pesos. Es un tema que se repite en periodos, en épocas donde hay escasez de recursos hídricos. Pasemos a escuchar al legislador. Entendemos que en situaciones de sequía, de emergencia, el propio Código de Agua establece un mecanismo que es la expropiación, pero no parece adecuado que con recursos del Estado se esté comprando, insisto, derechos de agua a agricultores que los adquirieron de forma gratuita. En consecuencia, no estamos disponibles para que este tipo de procedimientos sigan ocurriendo. Si quieren recuperar derechos de agua para redistribuirlos, para enfrentar la sequía, eso es adecuado, parece bien, pero que se haga mediante la expropiación que establece el Código de Aguas. Y en la jornada de ayer, el presidente Sebastián Piñera presentó el plan sobre barrios prioritarios o barrios seguros. ¿De qué se trata esta información muy relevante para, en el ámbito de seguridad de varios puntos conflictivos de nuestro país? El mandatario presentó este plan que se enfoca en la acción de 33 áreas vulnerables con el despliegue de presencia policial permanente, investigaciones y operativos de control, además de implementación de políticas de desarrollo social para el bienestar de los vecinos. Carabineros, por ejemplo, dispondrá a nivel nacional de un contingente reforzado de vehículos y más de 200 uniformados para este programa, en tanto la PDI estará enfocada en la detención clave, buscando desbaratar al 20% de las bandas, por ejemplo, meta que está para este año, el narcotráfico, intentando reducir el 35% de los puntos de venta, la detención de personas con órdenes de aprehensión pendientes, reduciendo en 30%, por ejemplo, los prófugos, entre otras metas que contempla este plan. Son 33 barrios, 11 están en la región metropolitana y 22 en otras regiones. Hay puntos también que están considerados en nuestra región de Valparaíso. Pasemos a escuchar al mandatario. Evitar que muchas de las familias honestas, que son la inmensa mayoría de las familias de estos barrios, no tengan que vivir detrás de rejas, candados y con permanente temor, sino que puedan recuperar su barrio, sus calles, sus plazas, sus lugares públicos. En último término, recuperar su vida. Y un tema que estaremos profundizando en nuestro noticiero central será la nueva polémica que se abre respecto al traslado del Congreso Nacional. Con senado.cl profundizamos esta información que ha generado diversas reacciones y que, hay que decirlo, se repite cada año de trasladar o no el Congreso Nacional a Santiago. Senadores manifestaron los pros y los contras de trasladar la sede del Congreso Nacional. Mayor eficiencia, cercanía con el Ejecutivo, podrían ser los positivos, incluso rebajar los gastos de traslado, son algunos de los argumentos. El presidente de esta corporación, el senador Jaime Quintal, hizo público su apoyo y la idea de trasladar al Congreso Santiago, recientemente propuesto por su par de la Cámara de Diputados, Iván Flores, quien indicó que Valparaíso colapsó físicamente y que, según estudios, repararlo generaría bastantes costos, cerca de 6.000 millones de pesos. Por ello, a juicio del diputado, sería más barato destinar recursos para el recinto de la capital, un tema que ha generado diversas reacciones, el ex Congreso estaría en condiciones, por ejemplo, de recibir a 150 diputados, a 42 senadores, a toda la infraestructura que se ha modificado aquí para aquello, es la pregunta que se está realizando en un edificio que es bastante activo, además hay que decirlo, y que ha generado diversas reacciones. Una polémica que todos los años se abre en debate del trabajo legislativo para poder mejorarse también el traslado de los senadores. Con esta información nosotros nos despedimos, redes sociales usted ya las ve en pantalla, nuestro canal de YouTube, TV Senado Chile, para que conozca más información del trabajo legislativo. Que tenga una excelente jornada de día martes. ¡Gracias!